Este domingo se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo en el que se reparten los 54 escaños que se asignarán a los partidos políticos en base a los resultados obtenidos en las elecciones. La amplia gama de partidos otorga a los electores una variedad jamás vista, aunque solo algunos lograrán sentarse en el hemiciclo de Bruselas. Realicemos un breve repaso a los principales candidatos que podrán ser votados por los vascos en la próxima jornada electoral. Izaskun Bilbao, Bermeotarra y exconcejal de dicha localidad y expresidenta del Parlamento Vasco, afronta sus terceras elecciones europeas como candidata del PNV con la intención de llevar a Europa la voz de Euskadi. Fernando Barrena, DH Bildu, busca sustituir en el cargo al actual eurodiputado de la coalición, Josu Juaristi. Este último debió abandonar su carrera al hemiciclo tras afirmar que envió mensajes inapropiados a su expareja. Barrena asegura querer llevar la soberanía de los pueblos a Europa. María Eugenia Rodríguez, primeriza en estas elecciones, es la cabeza de lista de Unidas Podemos y busca mantener la representación de su partido precisamente en las elecciones que les llevaron a aparecer por primera vez en la escena política. Eider Gardiazábal, del Partido Socialista Obrero Español, espera mantener su acta de diputada y beneficiarse de la ola que ha llevado a su partido a volver a ser el partido más votado en unas elecciones de hace unas semanas, algo que no conseguía desde el año 2009. Dolors Montserrat, íntima de Pablo Casado, busca frenar la fuga de votos del Partido Azul hacia formaciones como Los Naranjas y Vox. La que fue ministra de Rajoy apela al voto útil para defender los intereses de España ante Europa. Finalmente, Luis Garicano, uno de los máximos exponentes de la formación naranja, espera poder combatir los nacionalismos y el populismo en Europa, con el crecimiento en escaños de su formación. Este domingo serán los propios vascos quienes decidan, junto al resto del Estado, quienes serán los 54 afortunados que obtendrán su acta de eurodiputado. La carrera ya está en marcha y cada vez faltan menos horas para conocer los nombres de esas 54 personas.